De fracaso en fracaso voy cayendo y es lo que hace aferrarme más a ti De infinita aventura estoy sintiendo pero te sigo viendo junto a mi En mis eternas noches de fracaso me queda el agridulce del amor Y aunque tengo el alma hecha a pedazos eres el paliativo del dolor Te amaba y sin embargo solo quise ahogar en otros seres mi pasión He comprendido tarde el mal que te hice yo en vez de mi propio corazón De fracaso en fracaso voy cayendo repitiendo tu nombre en mi caída Y hoy que quiero olvidar estoy sintiendo que fuiste lo mejor que amé en la vida Te amaba y sin embargo solo quise ahogar en otros seres mi pasión He comprendido tarde el mal que te hice yo en vez de mi propio corazón De fracaso en fracaso en fracaso voy cayendo pronunciando tu nombre en mi caída Y hoy que quiero olvidar estoy sintiendo que fuiste lo mejor que amé en la vida Y hoy que quiero olvidar estoy sintiendo que fuiste lo mejor que amé en la vida Y hoy que quiero olvidar estoy sintiendo que fuiste lo mejor que amé en la vida